Junior Zornosa regresa al Independiente del Valle. El volante ofensivo de 27 años volverá a su primer equipo luego de haber pasado una temporada en el fútbol mexicano con los Xolos de Tijuana. Los Rayados gestionaron su retorno haciendo un intercambio con Cristian Ortiz, jugador que se sumó a Independiente por un año y que ahora se sumará a la Liga MX. Zornosa se integra junto con Jonathan Bauma y Fernando Gaibor como los nuevos refuerzos de los Rayados del Valle que apuntan a tener un rendimiento positivo en Liga Pro y Copa Sudamericana. El jugador pasó por el equipo del Valle desde 2011 hasta 2014. Posterior a ello fue fichado por el Pachuca donde permaneció una temporada y para el 2015 retornó a Independiente para que en 2017 migre al fútbol brasileño a Fluminense y Corinthians. Estuvo brindando sus servicios en la Liga de Quito en 2020 y la presente temporada aceptó la propuesta de Xolos, pero ahora ha decidido retornar por cuarta ocasión al fútbol ecuatoriano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!